El periodista publicó imágenes de los dos, donde la actriz estuvo con el cotizado jugador del cuadro Seneise, de fiesta por Buenos Aires. Javi García tiene 36 años, lleva varios años soltero, sin ningún romance fijo confirmado. Guille salió anoche con un jugador de boca que la pasó a buscar por Palermo. Ella estaba esperando. Creo que en su auto. En la avenida Libertador y él la pasó a buscar. Ahí cambió el auto. Se subió al auto de él, dijo Ángel de Brito. Según el conductor, todo fue tipo 9 de la noche cuando se encontraron y se fueron por la avenida. Pedro Goyena. Javi García tiene 36 años y está en el cuadro Seneise desde que Juan Román Riquelme fue nombrado como vicepresidente y director deportivo del club atlético Boca Juniors. Según Fava, periodista invitado por Lam, el jugador es muy cercano a Riquelme y antes de llegar a Boca, atajaba en tigre. Es un pibe muy fachero, soltero empedernido. No se le conoce novia hace bastante tiempo, pero sí historias, encuentros y salidas con mujeres conocidas. Tiene facha el pibe, remarcó el periodista sobre el nuevo novio de Guillermina Valdés. Es de los pocos solteros que tiene el plantel de Boca, agregó el periodista. Le gusta salir, las mujeres y el romance, sumó el periodista. ¡Gracias! ¡Gracias!